GASTÓN TONGARRENO la siguiente puerta del amor es para Leti siempre, si estás así y estás siempre a hablar el dios a todo el mundo wow, eres un luchador hoy es un buen día para encontrar el amor si, el mejor, el mejor entonces Leti, vamos a llamar a tu flechado TONGA vamos de amor para que lo veas cuando estás sentado para salir al próximo ram es verdad, tienes razón un poquito no, no pasa oye, pero tú peleas en la MMA o sea, durísimo ¿cómo le temes a la puerta del amor? le temo porque me toco una pelea difícil le temo porque me toco una pelea difícil ¿tú una vez peleaste también? ¿tienes algo así como un premio? ¿en serio? sí, sí, pero fue hace mucho tiempo casualmente pero eso no se olvida pásen mis guantes ¿y para qué? ¿para qué? y peleamos entre nosotros Leti me hace la esquina a mí ¿tú también tienes tus cuadritos? sí, pero... no, no, dale, vamos Pompeyo ven, dale guantes ¡Ven! 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 ¡No estábamos preparados para este momento! Espérate, es que... es que estos no sirven no sirven estos ¡Ven! ¡Es que estos no sirven! ¡Están perfectos, Rafa! ¡Ven! 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 ¡Esa mano! ¡Mete la mano! ¡Es esta! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡La otra, la otra, la otra! ¡Esto! ¡Ven! ¡La otra! ¡Ahora sí me las voy a cobrar todas las! Espérate, 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 espérate Lesslie, tú lo vienes conociendo te vas a quedar viuda Sura sin toma ¡Sólo, no! ¡Sólo, no! ¡Sólo, no! ¡Sólo, no! ¡Sólo, no! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡No aguantas nada, Ramón! ¡Mira, Ramón! ¡Lenny! ¡Lenny, por favor, ven! Yo sé que Tonga está luchando fuerte por tu amor, no como Rafa ni yo, el cobarde, entonces ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! Va a ser un ¡Que sí, que sí! ¡Ganó Tonga! ¡Felicidades, chicos! ¡Vámonos! 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 Recibiré una bomba de humo con untает huyendo de tito donna! ¡Sí, me corté aquí! ¡Pero de mierda! Era mejor que me recibiera una pata... ¿Cómo están, chicos? Todo bien, por ejemplo? ¡Quéjalá SociAnza! Como siempre ¡Qué bonita la esta! A ver si tengo que hacer así un poquito ¿Por qué? Porque nos Sundays ! Bueno, es que se pones a estar. ¿Qué tal conocer, Tonga? Sí, queremos saber. Me encanta. ¿Le encanta? ¿Por qué? Cuéntanos. Tiene una personalidad muy bonita, súper humilde, unos sentimientos increíbles, siempre tiene la iniciativa. Me encanta mucho. ¿En qué sentido tiene la iniciativa? En todo. ¡En todo! ¡En todo! Vamos, vamos, vamos. Este es el asalto definitivo. Vamos bien, vamos bien. ¿Y Tonga? ¿Qué piensas de ella? Bien, me encanta. Cuanto más la conozco, más me gusta. Es una genia. Me encanta pasar tiempo con ella. No pudimos de la última vez porque teníamos compromisos. Ella es muy trabajadora y yo tenía que entrenar. No quería. Prefiero estar con ella que me peguen. Pero sí. ¿Y tú entrenas mucho? ¿Entrena mucho? Sí, sí. ¿Cuántas horas del día? Dos veces por día. ¿Dos veces por día? Y le había invitado a que mañana me fuera a ver a entrenar si quería. ¿En serio? Lo digo acá. Porque ella sabe, ella entrenó con Yel Cotto, que es un héroe, un superhéroe. ¡Ay! La leyenda del boxeo puertorriqueño. Yo boxeo con él también. ¿Estás bien? Estás bien corriendo con el cuadrilátero también. ¿Sabes que mañana me estás invitando? A que me vaya a ver y si quiere también a entrenar porque hay algunos videos. Contra mí no porque ya me di cuenta que es más larga, mira. Es más larga que yo. Ni alcanzo. Entonces dije nada. Oye, ¿y nos permites mandar una cámara para verlos nosotros también? Si les permito yo. Yo encantado. Vengan a mí. Sí, sí, sí. ¿Por supuesto? Sí, sí. Para que sí. Esto es un que sí, que sí. Es un que sí, que sí. Es un que sí, que sí. El secret es poderoso, pero yo soy más poderoso. Vamos, rey, tú puedes hacerlo. Vamos. Dale duro, dale duro. Dale duro, espuente, ¿verdad? Fuente. Vamos, dale duro, dale duro, 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 duro. Cuéntame, ¿cómo vamos a entrar en la pelea? Yo pensaba hacer la finta de ya, pero me parece que le voy a hacer más finta. Le doy un beso y después ahí aprovecho y le pego. O entra en el pedio, ¿no? Eso también, eso también. Esa, esa, esa. Vamos, arriba. Vamos. ¡Te lo dije! Uy, despierta. Eh, me pegaste duro. ¿Dónde aprendiste a pelear? Aprendí para defenderte de rapa. Bien, gracias. Está ahí preparada para... Siempre. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Lo que pasa es, cuanto más la conozco, más me gusta. De arranque me di cuenta que era buena persona, que tenía buenos valores, pero hay cosas que con el tiempo vas conociendo. Por ejemplo, dije, debe ser difícil salir a comer con ella, como que la estigmatizé. Dije, tan linda, modelo, miss. Debe estar tres horas para peinarse, cuatro para maquillarse. Nada. Todo lo contrario. Debe estar ahí un vestidito, una sandalia, divina, ¿no? Siempre divina. Siempre nada. Pero cuanto más simple y más humilde, más me gusta. Y me di cuenta en ese tiempo, fuera de cámaras, que es así. Así que estoy re copado con ella. ¿Eh? ¡Copado! ¡Copado!